Seguimos, Lupe Martínez, hola doctores, ¿por qué salen manchas blancas y negras en la piel? Salen porque pueden tener un problema inmunológico, pueden tener un problema desde nacimiento, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Von Recklinghausen, existe esa enfermedad, no creo que sea eso lo que tenga, pero como no sé bien qué es el problema que tiene, yo tengo que abarcar todas las causas. Puede ser que está intoxicada por algo que comió, recientemente ayer atendí la llamada de un paciente y me dijo que no sentía las manos, las piernas, el mentón, las rodillas, y la cuestión es que le dije, pero si te puedes mover, ah sí, sí, sí me puedo mover, nomás siento como dormido todo, todo pero está muy feo, y yo le dije, a ver, luego, luego pensé, a ver, ¿es de un lado o en los dos? Porque yo tengo que descartar que tengo un infarto cerebral, porque si es de un lado, es infarto cerebral, ¿no? Y me dijo, no, es en los dos, pensé, ah bueno, entonces esto no es tan urgente, tenemos tiempo, ¿no? Y luego me dijo, le pregunté, ¿te falta complejo B o B12? Le hice preguntas para saber eso, y me dijo, no, yo tomo todos los días complejo B, entonces no tiene problema de complejo B, B12. Y ahí le hice más preguntas y come pescado todos los días. Miren, miren, la verdad es que durante miles de años el ser humano ha comido pescado, eso hay que decirlo abiertamente, y no es de que se hayan enfermado así nada más, porque sí, el problema es que la industria desecha sus líquidos y sus cosas a los ríos, al mar, y eso contamina los pescados de mercurio, y uno de los síntomas de intoxicación por mercurio es que sienten un hormigueo, y una falta de sensación en las piernas, brazos, en el mentón, y llegamos a la conclusión que fue por eso. Después de mucho buscarle, dije, no puedo creer que sea eso, caray. Qué triste, o sea, el mundo está intoxicando los ríos, mares, lagos, eso está terrible. Bueno, Pera Martínez, saludos a los doctores. A un familiar en menos de un mes le han amputado tres dedos del pie. ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Qué puede tomar en estos momentos? ¿Será por la diabetes? No nos dice por qué. No nos dice. Entre más información nos den, más puede ayudar a su familiar. Bueno, es ella. La causa más común por la amputación es por la diabetes. Ah, un momento sí dice, perdón, cuatro mensajes abajo dice, es diabético. Ah, ok. Es que mucha gente hizo preguntas por eso. Sí. Bien, bien, Pera, gracias. Hay que atacar la diabetes, pero sí, pero ya, o sea, ayer era el día que debió haber venido a consulta, pero, pues, para que no le corten el pie y luego, y luego toda la pierna, y luego la otra pierna, y luego ya no hay dónde cortar y ya hasta que se muere, venga, consulta, empiece a cambiar su alimentación. Cambiar su alimentación significa evitar, no, ahorita tiene que eliminar por completo todos los refrescos, azúcar refinada, harinas, harinas refinadas. Debe de consumir mucho el tomate, el de hoja verde, hagase un, los tomates suficientes para que le salga un medio litro de jugo, o sea, un buen vaso de puro jugo de tomate, le puede poner poquito limón, poquita sal, para que, para que sepa un poco sabroso, hay que agarrar el sabor y sabe como a salsa, no, es más, si le pone un chilito, ya se hace una salsa deliciosa. El té de chancarro con tronadora es especial para la, para la diabetes, entonces, hay que atacar la diabetes, no importa los síntomas, porque ahorita pueden ser los dedos, también, pero luego se puede quedar ciego, son cosas totalmente diferentes, pero ocasionadas por la misma razón, por la diabetes. Luego le va a dar insuficiencia renal, hay que atacar el páncreas con el té de chancarro con tronadora, ya, si hay que cerrarle los, la herida del dedo o una llaga que tenga por ahí, ah, bueno, también se la podemos tratar, pero lo más importante es atacarle la diabetes. Porque mucha gente se, como le dijeron que la diabetes no se cura, nada más están preocupados por su dedo, así es, así casi todos los hacen creer, entonces, no, la diabetes está más o menos controlada, este, esté en donde esté, no importa si está en 110 o en 200, la gente no le toma mucha importancia, pero aunque esté en 100, tomando medicamento obviamente, pues hay que atacarle la diabetes para que se cure desde la raíz el problema de sus dedos. Entonces, yo conozco albañiles que piensan como doctores, con todo respeto para el albañil, eh, no para el doctor, porque hay mucha humedad en la pared y en lugar de abrir, quitar la tubería, arreglar realmente el problema desde la raíz, ahí nada más le quitan, le resanan, le ponen pintura, ya está, ahí ya está. Por eso digo que hay albañiles que piensan como doctores, con todo respeto para el albañil, fíjense lo que dije, eh, lo pensé muy bien, lo pensé mucho, oye, pero cualquiera se da cuenta que si tiene humedad mi pared, no nada más pintándole, o sea, así no se va a componer el problema, no me digas que así piensan los doctores, hay albañiles que piensan como doctores, con todo respeto para el albañil, insisto, o sea, que cuando duele la cabeza, no se van a la raíz del problema, nada más toman una pastilla para que les quite el dolor de cabeza, eso es como, actúa como el albañil, ¿verdad? Como doctor, como doctor, no, los albañiles yo no tengo ningún problema, ellos, yo conozco unos muy buenos, doctores, quién sabe, pero bueno, es que cualquier albañil te dice, pues no se va a solucionar pintándole, ¿no? Exacto, exacto, si te dijera eso a algún albañil, le dices, oye, usted no sabe, no, estudió medicina, ese tipo estudió medicina, seguramente, es lo más probable, porque no se van a la raíz del problema, no, 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 nada más por encimita, el síntoma, el síntoma, está la humedad ahí, no, tienes que, pues no sé, tenemos que abrir la humedad en la otra pared, ándale, o en el techo, no sé, sí, así es, ¿no? Sí, tienes que abrir, ni modo, es que el problema no se ha quitado, mientras no le raspes y quites la humedad y pongas impermeabilizante y hagas una, una, este, algo, alguno nada más por encimita, algún maestro albañil, algún fontanero aquí que nos ilustre el programa, que nos explique cómo funciona, eso sería muy interesante, un doctor no lo va a entender, está muy complicado para él, entonces mejor un albañil que ellos sí saben del tema, no, sí, es en serio, ¿cuántas veces nos ha pasado que llega un albañil, no, ábrele, quita todo, y ya lo arregla? Se tarda un rato, no crees que es fácil, pero pero uno que piensa como doctor, no, maestro, hay nada más, este, píntele, va a decirle el maestro albañil, oiga, así no se va, no le, no, no le prometo nada, porque en una semana le va a volver el problema, ¿no? Un nuevo responsable, ya salió un nuevo resanador más resistente, que ahí está más todavía, y es lo que están haciendo ustedes, tomando medicamentos más resistentes, más sofisticados, más cargos, pero no están curando, es para que nos entiendan.